Triste me pongo, estoy tan enamorado De mi ley era preciosa Tu pasión de danza Triste me pongo ¡Era! ¡Inicio! ¡Inicio! ¡Aunteno a ustedes! Estoy esperando un putazo para acá Las joyas, las joyas Las joyas son buenas, pero para cruzar botas ¡Ay! 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 Que estés de la linda Que me tiene el otro Y que me pone Un poquito a poco Estés de la linda ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡